Hola hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno en el vídeo anterior hablamos acerca de la historia de los vikingos, así que en el vídeo de hoy hablaremos acerca de la historia de Noruega durante la edad media, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. Desde tiempos prehistóricos el área de Escandinavia y del norte de Europa han sido habitados por diversas culturas. Se cree que los primeros habitantes vivieron hace 120 mil años y eran nómadas, cazadores y recolectores. Sin embargo los datos arqueológicos muestran que las primeras presencias humanas han sido datadas del año 12.000 a.C. pertenecientes a la cultura de Fosna-Gensvatka. La cultura de Fosna-Gensvatka está datada entre los años 12.000 a.C. y el año 10.500 a.C. La cultura de Fosna y la cultura de Gensvatka eran dos culturas muy similares que habitaron en Escandinavia. La cultura de Fosna habitó en la costa sur de Noruega mientras que la cultura Gensvatka habitó a lo largo de la costa occidental sueca. Se cree que más adelante emigraron al norte de Europa. Después de la cultura de Fosna-Gensvatka, la cultura que habitó en el área fue la cultura magdeleniense que abarcó del año 12.000 a.C. al año 9.000 a.C. Otras culturas que habitaron el área y que posiblemente eran de orígenes indoeuropeos fueron las culturas de Maglemosiense del año 9.000 a.C. La cultura de Conguemose del año 6.000 a.C. La cultura Erteboliense del año 5.300 a.C. La cultura de los vasos de embudo del año 4.200 a.C. La cultura de la cerámica encordelada del año 2.900 a.C. que acabó con la edad del bronce nórdica datada del año 1.800 a.C. al año 500 a.C. Cabe destacar que los escandinavos entraron tardíamente a la edad del bronce. La conocieron gracias al comercio importado de Europa Central. Los grupos escandinavos también adoptaron muchos símbolos europeos y mediterráneos al tiempo que crearon nuevos estilos y objetos. Algunas de las civilizaciones fueron la civilización misénica, la cultura de Villanova, la cultura fenicia y el antiguo Egipto que han sido identificadas como posibles fuentes del trabajo artístico escandinavo de esa época. Sin embargo es importante destacar dos puntos. El primero es que en la edad del bronce nórdica no hubo lenguas escritas y el segundo es que en esa época la zona de escandinavia era bastante cálida comparable con el mediterráneo. Después llegó la cultura de Hasdorf de origen indoeuropeo quienes colonizaron escandinavia y comenzaron con la extracción del hierro y esta situación continuó durante varios años. Pero posteriormente escandinavia se hizo fría y posiblemente es en este tiempo de frío donde se originó entre los habitantes nórdicos la leyenda de Fimbulwinter que sería el preludio del Ragnarok. Según la mitología nórdica el Ragnarok o el destino de los dioses sería la batalla del fin del mundo. De hecho sería el fin del mismo universo en la que los dioses del panteón nórdico serían dirigidos por el dios Odín en contra de los gigantes de fuego dirigidos por Sturt y contra los Hathun quienes son una raza de gigantes opuestos a los dioses. Liderados por el dios Loki quien es descrito como el dios de todo fraude y de todo engaño. En todo caso el frío generó que las tribus germánicas asentadas al norte en escandinavia se dirigieran al sur a Europa continental. Ahora hablaremos acerca de los reinos vikingos de Noruega. Estos fueron pequeños reinos gobernados por caudillos quienes tenían un poder absoluto similares a los reinos daneses o suecos. Estos territorios luego se unieron y formarían al reino de Noruega medieval. Muchos de estos reinos eran del tamaño de una villa y en los primeros registros históricos de escandinavia se sabe que había una cantidad de entidades políticas en Noruega. Sin embargo no se sabe en qué cantidad los había pero se ha calculado que tal vez había más de una veintena de reinos diseminados por todo lo que hoy en día es Noruega. No se sabe demasiado de sus fronteras o qué títulos tenían sus reyes o príncipes pero lo que se conoce hoy en día se sabe por medio de tradiciones orales. Algunos de los reinos noruegos fueron los reinos de Agder, Alphin, Hedmark, Hordaland, Nordmoor, Rosdal, Rogaland, Romerik, Sogn, Solor, Sunmor, Trondelag, Vesfold y Viken. Sin embargo en el año 872 el rey Harald I de Noruega del reino de Vesfold comenzó en el año 866 una serie de campañas militares con el fin de unificar todos los reinos rivales bajo su mando. Para el año 872 derrotó a sus enemigos en la batalla de Havford y los expulsó de sus tierras y Harald I de Noruega impuso los impuestos en esas áreas iniciando un proceso de centralización. Los noruegos exiliados por Harald huyeron al este en dirección a Suecia y otros se refugiaron en los archipiélagos del Atlántico. Sin embargo Harald I de Noruega los persiguió por lo que tuvieron que unirse a las expediciones vikingas en Escocia y otros fueron más lejos e incluso un vikingo llamado Ingolfur Arnarson llegó a una isla que llamó Islandia. Isla que estaba vacía y allí los vikingos noruegos se establecieron en la ciudad de Reykjavik la cual fue fundada por ellos mismos y que actualmente es la capital de dicho territorio. Tiempo después Harald I de Noruega murió y sus hijos se repartieron el reino noruego. Una parte dominada por los descendientes de Harald I de Noruega y sus allegados y otra parte fue gobernada por los Har de Leite quienes eran una dinastía de vikingos noruegos y otra parte fue gobernada por los Har de Mor quienes eran aliados del reino de Harald I de Noruega. Sin embargo en este punto es importante hacer una aclaración y es acerca del término de la palabra Har. En la época de los vikingos la palabra Har era un título que hacía referencia a un condado o a un conde entonces cuando vemos que un vikingo en su nombre tiene el título de Har es porque ese vikingo era un conde por lo tanto cuando me refiero acerca de los Har de Leite me estoy refiriendo a los condes de Leite. Posteriormente el sucesor de Harald I de Noruega fue Hakon el Bueno quien fue el primer rey noruego que adoptó el cristianismo como religión oficial sin embargo no la pudo establecer porque la población fue leal al paganismo nórdico. Luego fue sucedido por el rey Olaf I de Noruega pero para el año 1000 sucedió la batalla de Svolder cuando el rey Olaf I de Noruega fue emboscado en una alianza entre Svend I de Dinamarca, Olaf de Suecia y Erik Hakon son quien era Har de Leite. Olaf I de Noruega solo tenía 11 embarcaciones pero sus enemigos contaban con más de 70. Los barcos de Olaf I de Noruega fueron tomados uno tras otro y él murió durante la batalla. Posteriormente Noruega se convirtió en un feudo de Dinamarca y de Suecia y Noruega fue dominada por los Har de Leite. Sin embargo tiempo después Olaf II de Noruega quien era un vikingo que en su juventud había participado en varias expediciones que incluían la de los Países Bajos, las Islas Británicas, España y Normandía en Francia donde en este último lugar se hizo cristiano. Luego regresó a Noruega y como descendiente del rey Har al primero de Noruega fue rápidamente reconocido como rey y comenzó a reunificar el territorio. Expulsó a Hakon Eriksson quien gobernaba Noruega y luego derrotó al Har Svein Hakornarsson en la batalla de Nezhar donde se hizo con el control de Noruega. Luego conquistó Hallogaland y también ejerció la soberanía noruega sobre las Islas Orcas. Olaf II de Noruega también se encargó de cristianizar al país. Creó iglesias y redactó nuevas leyes que incluían la prohibición de la poligamia, la violación y el rapto a las mujeres y el abandono de los recién nacidos y también era obligatorio bautizar a los niños. También promulgó leyes de igualdad que generó que la aristocracia buscara formas para expulsar a Olaf II de Noruega del trono. Así que para el año 1028 Canuto II el Grande quien era rey de Dinamarca e Inglaterra invadió Noruega y Olaf II de Noruega fue abandonado por una parte del ejército y la aristocracia. Ante la difícil situación Olaf II de Noruega y sus leales soldados abandonaron Noruega. Olaf II de Noruega y sus soldados fueron recibidos amistosamente en la rusa de Kiev de Jaroslav el Sabio. Canuto II el Grande se hizo rey de Noruega y puso a cargo de la nación a Hakon Eriksson como har o gobernante de Noruega. Sin embargo Hakon Eriksson desapareció en un naufragio en el año 1030 y Olaf II de Noruega regresó. Olaf II de Noruega reunió un ejército en la ciudad de Novgorod y partió a Noruega atravesando Suecia y llegó a Trondelag donde sucedió la batalla de Stiklestad. En esa batalla Olaf II de Noruega murió en combate. Más adelante Olaf II de Noruega fue canonizado como Olaf II el Santo quien actualmente es santo patrono de Noruega. Cuando Olaf II de Noruega murió durante la batalla de Stiklestad en el año 1030 el reino noruego se hallaba sometido bajo el intervencionismo de los daneses porque el reino noruego era vasallo del reino de Dinamarca y había una lucha interna entre los condes o los jar noruegos. Posteriormente el hijo de Olaf II de Noruega llamado Magnus I él ocupó el trono en el año 1035. Magnus I de Noruega llegó a un acuerdo con el rey danés Hardenugt en el que constaba de que el que sobreviviera al otro en la rivalidad tomaría el título danés y noruego, es decir gobernaría ambas naciones. Posteriormente cuando murió el rey danés Hardenugt en el año 1042 Magnus I de Noruega heredó el trono danés y gobernó ambas naciones. Sin embargo su tío Harald Hardenugt regresó de la ciudad de Constantinopla ya que él hacía parte de la guardia variga quienes eran mercenarios vikingos al servicio del imperio bizantino. Cuando Harald Hardenugt regresó le reclamó a Magnus I de Noruega una parte del trono. Posteriormente cuando murió Magnus I de Noruega tanto Noruega como Dinamarca se separaron de manera que Harald Hardenugt fue sucesor de la corona de Noruega y él intentó conquistar Dinamarca pero fracasó. Para el año 1066 viajó a Inglaterra para reclamar el título de allí pero murió durante la batalla de Stamford Bridge frente al rey local llamado Harald el Sajón. Con la muerte de Harald Hardenugt finalizó la era vikinga. Entre los años 1066 y 1130 el reino de Noruega se había establecido ya sólidamente a comparación de la era vikinga. Sin embargo aún contaba con una administración bastante rudimentaria. Cuando acabó la era vikinga Noruega entró en un periodo de paz interna y crecimiento económico. Sin embargo no tenían un orden a la hora de las sucesiones reales y esto provocó tensiones y más adelante hubo guerras civiles. A finales del siglo XI había aumentado el número de ciudades con el reinado de Olaf III del Pacífico. Durante su mandato hubo un periodo de paz y de prosperidad en Noruega. Olaf III del Pacífico fue el primer rey noruego en prestar atención a la literatura. También reforzó los lazos con Roma y con Europa. Se consolió la organización de la iglesia y se estableció la primera diócesis noruega en Nidaros a la que le siguieron las diócesis de Selha y de Oslo en el año 1090. También hubo diócesis en las islas Orcadas y en las islas Feroes. Posteriormente quien asumió el trono de Noruega fue Magnus III el Descalzo quien aprovechó la paz para organizar una campaña militar en contra de las islas británicas en un intento por recuperar las pasadas glorias vikingas. Durante su campaña él logró anexionarse al reino de Noruega las islas hebrías y la isla de Mann pero murió en combate en Irlanda. A Magnus III el Descalzo le sucedieron sus hijos pero solo los dos mayores gobernaron conjuntamente de manera duradera. Esta labor incluyó la construcción de palacios y de ciudades y esta obra fue realizada por Oystein I mientras que su hermano Sigurd I partió a las cruzadas europeas dirigiendo la cruzada noruega. Entre los años 1107 y 1110 donde los cruzados noruegos ganaron en las batallas de Lisboa y las islas Baleares. Durante la batalla del sitio de Sion lucharon junto a Balduino I y Ordelafo Faliero y el sitio resultó en una expedición a la ciudad de Jerusalén. Cuando murió Sigurd I el cruzado en el año 1130 estalló una guerra civil en Noruega. El que hubiera más de un sucesor al trono se debía a las leyes de sucesión noruegas que establecían que todos los hijos varones del rey heredaban el gobierno. Hasta entonces los conflictos armados escalonaron a un punto mayor cuando los dos bandos opuestos trataron de imponer a un pretendiente y cuando alguno moría sus seguidores continuaban bajo su sucesor. Los bandos rivales mantenían cierto control en algunas regiones de Noruega lo que originó la división del país. También la iglesia católica intervino en el año 1160 a favor de Magnus Erlinson quien fue coronado. Al mismo tiempo por influencia de la iglesia católica se redactó la ley de la sucesión escrita que estipulaba quién era legítimo para alcanzar el trono. Los opositores a Magnus fueron el bando de Birkebeiner quienes mantuvieron su resistencia aislada hasta que Sberre Sigurdsson asumió como su líder quien logró controlar una parte importante de Noruega. Finalmente él derrotó a Magnus en el año 1192 y logró coronarse como rey pero la iglesia lo excomulgó. Posteriormente con la ayuda de la iglesia católica se organizó un bando rival en contra de Sberre conocida como los Bagles. Así que desde el año 1208 hasta el año 1217 el país quedó dividido por la guerra entre los dos bandos hasta que el rey Hakon IV fue elegido rey por los dos bandos. Hakon IV fue coronado como rey de Noruega y construyó un estado unificado y su reinado es considerado como la era dorada de la historia medieval de Noruega. Este rey centralizó la administración convirtiendo a Bergen en su capital, se cultivaron las literaturas y las bellas artes y se tradujeron obras del arte del extranjero. En el año 1260 Noruega alcanzó la mayor extensión territorial de su historia que incluía Groenlandia, Islandia, las islas Feroes y una parte de las islas británicas. Su hijo Magnus VI el legislador renunció a las reivindicaciones sobre las regiones de Escocia y de la isla Eman. Sin embargo con el tratado de Perth aseguró el reconocimiento de la soberanía noruega sobre las islas Orcadas y las islas Shetland. También promulgó la primera ley de observancia nacional en el año 1274 adelantándose a los países europeos en lo que respecta a leyes. Para el siglo XIII los reyes noruegos intentaron que Noruega asumiera un papel de gran importancia para Europa y por este motivo establecieron contactos diplomáticos con varios reinos. Por ejemplo hubo alianzas matrimoniales con Castilla y con Escocia. Hakon V, rey de Noruega, trasladó en el año 1299 la capital noruega a Oslo. También se casó con una princesa alemana e intentó incrementar la influencia noruega sobre Escandinavia participando en los conflictos internos de Suecia. Esta política generó que se formara la unión con sus vecinos suecos por largos periodos de tiempo. Posteriormente cuando murió Hakon V sin hijos varones fue sucedido por su nieto Magnus VII de la dinastía sueca de los Folkong quien era rey de Suecia. Aunque unidos bajo un mismo monarca Suecia y Noruega se mantenían como reinos independientes con sus propias leyes y su propio consejo. Los dos consejos acordaron que se otorgaría el trono de un país a cada uno de los dos hijos de Magnus. Finalmente Magnus abdicó la corona noruega a su hijo Hakon VI en el año 1362. Hakon VI mantuvo la influencia noruega en Suecia e incluso llegó a ser rey de Suecia en el año 1364 y pactó su alianza matrimonial con la princesa Margarita de Dinamarca. Olaf quien era hijo único de Hakon VI y de Margarita de Dinamarca se convirtió en rey de Dinamarca en el año 1375 y cuando murió Hakon VI en el año 1380 Olaf asumió el título de rey de Noruega. Es importante destacar que desde este punto hasta el año 1814 tanto Dinamarca como Noruega estuvieron unidas sin embargo hubo algunas veces en las cuales se separaron por momentos. Para el año 1349 llegó la peste negra a Noruega a través de un barco procedente de Inglaterra que ancló en el puerto noruego de Bergen y este barco habría sido la causa de la propagación de la peste negra por ese país. Aunque se cree que ya habían brotes de peste en la ciudad de Oslo en el año 1348 causada también por un barco inglés que había llegado. En tan solo dos años la epidemia mató a la mitad de la población en Noruega y ocasionó años económicos, sociales y políticos. Olaf II murió a los 17 años y con él se extinguió la dinastía sueca de los Folkung en Escandinavia. Posteriormente su madre Margarita de Dinamarca quien gobernaba como regenta fue nombrada reina de Dinamarca en el año 1387 y de Noruega en el año 1388. Durante su mandato ella se enfrentó a la liga hanseática que era una unión comercial del mar báltico que incluía varios países y también intervino en Suecia en contra del gobierno del príncipe alemán Alberto de Mecklenburgo. Posteriormente cuando ella fue nombrada reina de Suecia ella constituyó la unión de Calmar en el año 1397. Así llamada por la ciudad sueca de Calmar donde se reunieron los consejos de Dinamarca, Noruega y Suecia para acordar la unión. Esta fue una unión personal, es decir, ella mantenía el mando de Dinamarca, Noruega y Suecia pero los tres reinos mantenían su independencia política e interna. Esta unión se mantuvo firme mientras vivió la reina pero cuando ella murió sucedieron descontentos en Dinamarca y en Suecia, principalmente por el impopular gobierno de su sobrino y sucesor Érico de Pomerania quien sin embargo fue apoyado por los noruegos. La debilidad política de Noruega se reflejó en dos aspectos, primero en su pasividad en los conflictos dentro de la unión y segundo en el hecho de que a pesar de contar con una monarquía hereditaria sus reyes eran elegidos en Dinamarca y el consejo noruego tan solo se encargaba de ratificarlos. Por su parte Suecia constantemente se opuso a que un rey danes tuviera el control de la unión, sin embargo Noruega continuó sin problemas al lado de Dinamarca como mencionaba anteriormente hasta el año 1814. Una excepción fue la coronación de Carlos VIII de Suecia como rey de Noruega en el año 1450, un reinado que solo duró un año ya que fue sustituido por el rey Cristian I de Dinamarca. Este rey se dio a Escocia las posesiones noruegas de las Islas Orcadas y las Islas Shetland en el año 1469 como parte de un dote matrimonial de su hija Margarita. Esta situación hizo que los suecos cada vez más se sintieran menospreciados por los daneses quienes eran el reino más poderoso dentro de la unión de Kalmar. Cabe destacar que unos años antes cuando murió Adolfo de Holstein en el año 1459 quien era tío de Cristian I de Dinamarca y como él no tuvo hijos se firmó durante el tratado de Riven en el año 1460 que las zonas alemanas de Holstein y el ducado Schleswig pasarían al control danés. Sin embargo Cristian I de Dinamarca tuvo que aceptar que él no ejercería allí como rey de Kalmar sino como conde en Holstein y como duque en Schleswig. Cristian I de Dinamarca tuvo que aceptar ya que él no quería que le pasara lo mismo, que le pasó a Érico de Pomerania quien quiso anexionarse Holstein y Schleswig por la fuerza siguiendo el ejemplo de Margarita I de Dinamarca pero Érico fracasó en la campaña militar. Esta fracasada campaña arruinó la economía danesa y por lo tanto arruinó la economía de todo el reino de Kalmar. Este acontecimiento alentó el descontento sueco y para evitar que Suecia se independizara él aceptó el condado de Holstein y el ducado Schleswig según las condiciones alemanas. Sin embargo para el año 1460 los problemas financieros del reino de Kalmar obligaron a Cristian I de Dinamarca a aumentar los impuestos. Por este motivo en Suecia hizo que lo apodaran el devastador del reino. Esto generó revueltas bastante serias en el año 1463. Incluso regresó Carlos VIII de Suecia quien se volvió a coronar como rey de Suecia separando al país de la unión de Kalmar. Sin embargo en el año 1470 Carlos VIII murió y Cristian I de Dinamarca intentó recuperar Suecia para la unión de Kalmar. Sin embargo fue derrotado en la primera guerra sueco-danesa en el año 1471 por el caudillo sueco Stenesture el Viejo. Estas campañas militares aumentaron la crisis económica tanto de Dinamarca como la de Noruega. Luego asumió el trono de Kalmar Juan de Dinamarca en el año 1481 y en el año 1482 asumió como conde de Holstein. Respecto a Suecia Juan de Dinamarca hizo un acuerdo con el principado de Moscú para que los moscovitas atacaran Suecia y los moscovitas invadieron Finlandia que en esa época era territorio sueco y los suecos fueron derrotados. Luego Juan de Dinamarca volvió a integrar Suecia a la unión de Kalmar ocupando Suecia con un gran ejército en el año 1497. Para el año 1500 Juan de Dinamarca se lanzó otra vez a la guerra intentando ocupar Dietmarschen que es una región de Holstein en Alemania. Sin embargo los ejércitos de la unión de Kalmar fueron destruidos y de esta manera Juan de Dinamarca perdió el prestigio de sus campañas militares en Suecia. Ante esta situación los suecos aprovecharon y volvieron a colocar en el trono a Stenesture el Viejo quien volvió a separar a Suecia de la unión de Kalmar. Posteriormente y a raíz de que tanto Suecia al igual que la unión de Kalmar no llegaban a un acuerdo, el gobierno de Stenesture el Viejo y el gobierno de Juan de Dinamarca decidieron ir a la guerra. Esta fue la segunda guerra no sueca que abarcó del año 1501 al año 1512. Juan de Dinamarca intentó llegar a un acuerdo con los suecos pero no hubo avances. Por este motivo sucedieron batallas en las costas suecas las cuales fueron destruidas. Esto generó que para el año 1510 Dinamarca entrara en guerra con la liga hansiática por el conflicto en Suecia el cual dañó el comercio en el mar báltico. A esta altura el reino de Kalmar peleaba una guerra en dos frentes. Por un lado se encontraba contra Suecia y por otro lado se encontraba la liga hansiática dirigida desde la ciudad de Lübeck en Alemania. Finalmente llegó la paz en el año 1512 pues la guerra no sueca había terminado y el reino de Kalmar había vencido a la liga hansiática. Luego asumió el título Cristian II de Dinamarca quien sería el último rey de la unión de Kalmar. Cristian II asumió el título de Dinamarca de Noruega y de Schleswig-Holstein en Alemania. Durante el año 1517 estalló una guerra civil en Suecia entre Stenesture el joven y el arzobispo Gustavo Trolle quien era partidario de que Suecia se uniera a la unión de Kalmar. Cristian II de Dinamarca aprovechó la guerra civil sueca e intentó anexionar Suecia a la unión de Kalmar y envió un ejército al apoyo del arzobispo Gustavo Trolle pero fue derrotado en la batalla de Branquierca. Para el año 1519 Cristian II de Dinamarca volvió en Bahir Suecia con un gran ejército y en la batalla del hielo de Asundén murió Stenesture el joven y posteriormente en la decisiva batalla de Tíbeen derrotó a los suecos y anexionó Suecia a la unión de Kalmar. Sin embargo la ciudad sueca de Estocolmo seguía siendo rebelde y cuando finalmente cayó Cristian II de Dinamarca afianzó su dominio acusando de herejía a los seguidores de Stenesture y ordenó las ejecuciones de todos sus rivales. Este episodio fue conocido como el baño de sangre de Estocolmo. Sin embargo para el año 1521 los suecos seguían en descontento de manera que Gustavo Baza fue elegido rey de los suecos y se rebeló en contra del reino de Kalmar. En esta ocasión la liga hanseática se alió con los suecos ya que los daneses comerciaban más con los holandeses y no con la liga. Cristian II de Dinamarca tuvo que pelear también en contra de su tío Federico quien lo hizo renunciar al título de Holstein. Para el año 1523 Cristian II de Dinamarca tuvo que pelear en contra del descontento danés por las reformas eclesiásticas que colocaron a la iglesia de Jutlandia en contra de Cristian II de Dinamarca quien finalmente acabó exiliado. Para el año 1523 acabó el reino de Kalmar ya que Gustavo Baza fue elegido rey de Suecia y Suecia se separó de la unión de Kalmar definitivamente. Por otro lado Federico se hizo rey de Dinamarca y Noruega y de esta manera Dinamarca y Noruega siguieron unidas hasta el año 1814. Bueno hasta acá llega el vídeo si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente vídeo hablaremos acerca de la historia de Suecia y Finlandia durante la edad media. Así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente vídeo y muchísimas gracias por su atención.